Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía actualizada de Kaisa, ¿vale? Espero que os rente, espero que aprendáis algo. Antes de seguir, os dejo en el enlace superior derecho una guía que hice yo de Kaisa, ¿vale? Os aconsejo que os lo veáis por el tema de las habilidades, ¿vale? Porque en esa guía os explico cómo funcionan las habilidades de Kaisa y cómo se evolucionan y demás, y cómo se utilizan, os digo algún que otro consejo con ella. ¿Y qué pasa? Que como ya hice esa guía y ya expliqué las habilidades y demás, pues me dije, esta guía la actualizo para las runas y los objetos, que son las cosas que cambian. En cambio, el campeón en sí no ha cambiado, y sus habilidades tampoco han cambiado. Así que la guía que hice os puede rentar, porque se juega de la misma manera. Pero lo que sí que cambian son las runas y las habilidades y demás, y los objetos y esas mierdas que digan, las habilidades no. Así que por eso mismo hago esta guía actualizada, ¿vale? También porque la gente me pidió a Kaisa y dije, bueno, pues traeré a Kaisa. Así que aquí la tenéis, ya sabéis que agradezco el corazón de los likes y los comentarios. Dejadme en los comentarios qué campeones y qué guías queréis que siga trayendo y de qué campeones. Y ya sabéis que en la descripción tenéis mis redes sociales y mi canal de Twitch. Así que nada chicos, vamos a darle. Se le maximiza las habilidades a Kaisa, ¿vale? Se le maximiza la Q, de ahí la E y por último la W. Evidentemente la R a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. Lo que cambia es que con Kaisa, a la hora de evolucionar las habilidades, se evoluciona primero la Q, de ahí la E y por último se evoluciona la W, ¿vale? También por la Will que te pillas. Así se evolucionan en ese orden. Evidentemente se juega con Flash y Heal. Esta es la runa más utilizada con Kaisa en el meta actual, ¿vale? Se empieza con precisión, ataque intensificado. Golpear a un campeón enemigo con 3 ataques básicos consecutivos. Inflige 40-180 daño adaptable adicional según el nivel. Y deja vulnerable aumentando un 8-12% el daño que recibe de todas las fuentes durante 6 segundos. Y se juega con ataque intensificado por el tema de la Q también, por el tema de los misiles. Le saca bastante más partidido. Luego también te es más fácil dar los ataques básicos consecutivos gracias a la E, porque te da velocidad de ataque cuando la usas. Y a lo mejor te es mucho más fácil llegar a esos 3 ataques básicos consecutivos para infligir así luego ya más daño y demás. De ahí triunfo, los Ineatis existencias restauran 12% a la vida que te falte y otorran mi te doro, cosa que le viene muy bien a toda DC. Y de ahí aquí es donde cambia la cosa, ¿vale? Toda DC suele jugar con leyenda presteza, que aumenta la velocidad de ataque, cosa que viene bien. Pero como Kai'Sa es un campeón de mid-game, mid-game, late-game, es un campeón que en early no es que haga mucho. Sí que hace, pero hace más daño con el tema de la Q, de la W y demás. Y con algún que otro básico por la pasiva y eso. Pero le beneficia bastante más linaje. Linaje, digamos, que de las 3, esta está hecha para el late-game, ¿vale? Cuanto más duele la partida y tal, mejor. Digamos que si tu campeón en early no es que haga mucho, fíjate esto. Por ejemplo, Lucian, si se suele pillar leyenda presteza, porque Lucian en early es muy agresivo. Es de ir a reventar el orto al momento. En cambio esta no. Así que yo os aconsejo leyenda en linaje, que lo que hace es que obtienes un 0,6% de robo de vida por cada acumulación, que es poco, pero ¿qué pasa? Que son 20 acumulaciones. Cuando tienes esas 20 acumulaciones, te cubras una salvajada. Por eso mismo está tan rota Kaisa, ¿vale? Sobre todo en mid-game y late-game. Digamos que es un hipercarry de estos. Digamos que en early no es muy bueno, en mid-game no está mal y en late-game revientas el orto, ¿vale? De ahí vamos con golpe de gracia. Esa típica runa de todo ADC y todo AD que sea agresivo, inflige un 8% o más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida, cosa que le viene muy bien a todo campeón que quiera reventar a alguien. Que alguien está bajo de vida, imagínate que un campeón está bajo de vida. Lo bueno que tiene Kaisa es que tiene habilidades como la W, que tiene muchísimo alcance. Y que el enemigo se escapa, tiras la W y si le das, pum, lo matas. A lo mejor gracias a que a lo mejor el campeón enemigo se ha ido con poca vida, porque cuando se suele ir es porque le queda poca vida y se va a base y vaquea y tal. Pues a lo mejor a lo que vaquea, dices, estará por aquí. Tiras la W y si le das, pum, y si aciertas a lo mejor hasta lo matas, porque le implique bastante más daño. Y luego la segunda vez es inspiración, cartón mágico. A los 12 minutos recibes unas botas gratis, ¿vale? Las primeras botitas, las normales, las recibes gratis. Cosa que viene muy bien porque así te ahorras algo de dinero. Y lo bueno es que te otorgan más 10 de velocidad de movimiento adicional para siempre, ¿vale? De manera permanente. Luego hasta la entrega de galletas. Como os dije antes, Kaisa en early no mete mucho, pero gasta mucho mana. Por el tema de W, la Q y demás. Por el tema de misiles, para farmear también. Entonces se pide la entrega de galletas. Obtienes una galleta de la voluntad eterna cada 2 minutos, hasta el minuto 6. Ya solo con estas runas terminas teniendo al final más mana. Más barra de mana. Cosa que le viene muy bien a Kaisa porque como ya les dije, tira muchas habilidades. Gasta mucho mana. Y luego en esta chiquitita, velocidad de ataque, fuerza atable y armadura, ¿vale? Que te toca mucho a pena en el otro equipo. El support enemigo es una P y te va a tocar mucho a las pelotas. Pues te pillas la resistencia mágica. Si no, pues te pillas armadura. Se suele pillar armadura, ¿vale? Esta es la build más utilizada en el meta actual con Kaisa, ¿vale? A mucha gente se le hace raro como objeto secundario de tener fil infinito. Pero es que Kaisa digamos que es un poco diferente a los demás ADCs, ¿vale? Se juega un poco diferente, por eso se pillan otro tipo de ítems. Empieza con objetos principales, espada de Doran y una poción de vida, evidentemente. Y de ahí se suele pillar. Vosotros os mantenéis en línea. En cuanto tengáis 850 de oro, intentar vaquear, sí o sí. Para tener cuanto antes la lágrima de la diosa, ¿vale? Este objeto de aquí. Cuanto antes lo tengáis mejor. Es lo primerito que se pilla. ¿Por qué? Porque devuelve 10% de mana gastado. Perfecto, le viene bien a Kaisa. Y pasiva carga de mana. O traga 4 de mana máximo al gastar mana. Puede suceder hasta 3 veces cada 12 segundos. Digamos que cuanto más habilidades vayas tirando, más mana vas regenerando. Más máximo de mana tienes. Así que esto se pilla cuanto antes, porque cuanto antes lo pilles, antes terminas acumulando. Por eso os he dicho que el personaje Nerly es un poco pushy, ¿vale? Se juega muy defensivo y tal. Ese suele pilla luego la mana moned, ¿vale? Que es la evolución de la lágrima de la diosa. Ahí sale. Es que a veces se me buquea el texto, lo siento. Daño, mana. Otorga daño de ataque adicional equivalente al 2% del mana máximo. Cosa que le viene muy bien a Kaisa. Cuanto más mana tengas, más daño haces. Y devuelves un 15% del mana gastado. Cuanto más mana gastas, más daño haces. Digamos, ¿vale? Así que quieras que no oye. Se nota mucho. Y pasión única, carga de mana. Otorga más 5 de mana máximo, tal, tal, por cada ataque básico o gasto de mana. Está muy roto, ¿vale? Como os dije antes, Kaisa gasta muchísimo mana. Ya no son solo básicos, sino Qs, Ws, ultis y demás. Así que le renta bastante a este campeón, este ítem. De ahí se pilla la greba de Berserk, ¿vale? Aunque sí que es verdad que si el equipo enemigo tiene mucho CC o tiene mucho AP, pues te pillas la bota de Mercurio. Suele pillar o greba de Berserk, que te da velocidad de ataque. Cosa que le viene muy bien, sobre todo por la pasiva, por el tema de las acumulaciones. O esto si es que el equipo enemigo tiene mucho CC. Esto está muy bien porque te da resistencia mágica contra P. Lo siento. Y lo bueno es que como pasiva única tiene tenacidad. Reduce un 30% la duración de aturdimiento, ralentización, provocación, miedo, silencio, ceguera, cambio de forma y movilización. Si el equipo enemigo tiene mucho stun y mucha mierda de esas, este ítem es primordial, ¿vale? Después de eso se pilla ya hoja de furia de Guincho, ¿vale? Que lo bueno que tiene es que te da daño, te da poder de habilidad y te da velocidad de ataque, ¿vale? Kais es un campeón que hace escala, tanto AD como AP, ¿vale? Sus habilidades, si vas full AP, quitas bastante. Por ejemplo, con lo W, incluso quitas un huevo. Digamos que es como que su build normal es AD, pero tirando también un poco AP. Por eso mismo todos sus objetos suelen dar AD y AP a la vez. Y lo bueno de esto que es que este ítem es perfecto para ADCs que hagan eso, que te hagan esa función de APs y ADs a la vez. ¿Por qué? Porque los ataques básicos se infligen 15 de daño mágico al golpear y luego está, obtienes un 15% de penetración de armadura. O sea, si ignoras parte de armadura del enemigo y obtienes un 15% de penetración mágica. O sea, si ignoras parte de la resistencia mágica del enemigo. Y lo bueno es que es la pasiva. Los ataques básicos otorgan más 8% de velocidad de ataque durante 8 segundos. Se acumula hasta 6 veces. Y con el máximo de acumulaciones obtienes Iragins o Iragins. O cada 3 ataques básicos los efectos de impacto se activan 2 veces. Es que terminas reventando una salvajada. Este ítem es primordial. Sobre todo además con la cuba muy bien a la hora de utilizar la cuba además. Luego está Dientenasor, ¿vale? Viene a ser lo mismo, te da mucha velocidad de ataque y te da 80 de poder de habilidad. Sé que para una ADC es un poco raro llevar poder de habilidad. Pero como os he dicho, Kaisa es una ADC especial. Y pasiva única va a más 20% de reducción de enfriamiento. Cosa que le viene muy bien. Cuanto antes tenga las habilidades mejor. Y pasiva única. Los ataques básicos impliquen 15 más 15% de poder de habilidad de daño mágico adicional. O sea, sé que cuanto más APIC tengas, tus básicos más daño hacen. Así que cuanto más velocidad de ataque tengas, más rápido vas a golpear. Y si más rápido golpeas, más ataques das. Y gracias a esto, como los ataques básicos hacen daño mágico adicional, pues vale, digamos que es como un círculo, ¿no? Si golpeas muy rápido, aunque no te das mucho daño, pero si golpeas muy rápido, haces más daño gracias a esto, ¿vale? Porque como terminas dando más básicos, aprovechas más esta pasiva. Pero no haberos hecho un lío, ¿vale? A la hora de explicarme, porque hasta yo he dicho, hostia, a ver si le voy a liar. Pero bueno, no tiene mucho más, ¿vale? Es fácil de comprender. Luego está Huracán de Runán, ¿vale? 40% de velocidad de ataque, 25% de impacto crítico, cosa que no le viene mal. Y 100% de velocidad de movimiento. Al usar ataques básicos, si disparan rayos, al máximo dos enemigos cercanos al objetivo. Y cada uno inflinge un 40% del daño de ataque, de daño físico. Los proyectiles pueden realizar impactos críticos y provocar efectos de impacto. Los proyectiles, ¿vale? O sea, las dos flechitas que salen todas. Un básico, ¿vale? A alguien, a un minion o a un campeón. Y entonces sale como dos flechitas. Y dan a dos enemigos que estén cerca del enemigo al que impactas. Que hay un campeón y hay otros dos campeones al lado, pues les das a esos dos campeones. Que hay dos minions, pues a esos dos minions también. Y esto se aprovecha mucho por el tema de las cargas. Digamos que gracias a esto, cada más rápido el tema de ataque intensificado de la runa. Cargas antes... Bueno, se aplica incluso el tema de la pasiva y demás. Y luego a la hora de pusear, entre... Gracias a esto, das tres o cuatro básicos. Tiras la Q y puseas una línea entera. Porque ya cuando tienes este ítem, ya suele ser el left game casi. Mid game, left game. Y ahí es cuando ya haces muchísimo daño, muchísimo. Y luego aquí es donde viene la cosa, ¿vale? Hay gente que se pilla reloj de arena de Zonias y hay gente que se pilla filo infinito. ¿Vale? Aquí es donde cambia un poco la cosa también. O incluso, bueno, el ángel de la guarda. Pero bueno. Eso aconsejo a Zonias. Lo que te da es poder de habilidad, te da armadura y te da reducción de enfriamiento. Lo bueno es la activa que tiene. Que cuando la utilizas, el campeón será invulnerable e inalcanzable durante 2,5 segundos. Digamos que tú usas este ítem y te vuelves... Te haces dorado. Y durante ese intervalo no te pueden hacer nada. ¿Vale? No te pueden... Ni ningún aliado te puede hacer nada tampoco. No te pueden curar. Ni tú puedes hacer nada, ni nadie te puede hacer nada. Ni ningún aliado tuyo te puede hacer nada, ¿vale? Durante esos 2,5 segundos, ping, te quedas dorado. Eso es por si a lo mejor el equipo enemigo va por ti a full y justo te estunean y te van a matar, pues te tiras esto, ping, te haces dorado y no te pueden hacer nada. Y entonces tu equipo te puede apoyar o les puede empujar para que tú te escapes y cosas por el estilo. Luego está ángel de la guarda, ¿vale? Cuando mueres, te ha sufrido un daño letal, vamos, cuando mueres, resucitas a los 4 segundos justo en el sitio donde te han matado. ¿Vale? Resucitas con un 50% de la vida básica que tengas. Ni más ni menos. Esto viene muy bien por si en el equipo enemigo tienen campeones como Rengar, Kha'Zix, Leblanc, cosas que de repente hagan y te salten, pum, te den 3 hostias y te maten. Te vas muy bien en la partida y nadie te está haciendo nada y tú estás reventando a lo bestia. Yo os aconsejo Filo Infinito y a tomar por culo. Que estás ahí, ahí, pues son zonas. Pero bueno, para gustos, colores. Aún así está la build más utilizada en el meta actual en el orden correcto. Estos son campeones que hacen counter a Kha'Zix y a los que Kha'Zix hace counter. Y estos son otros campeones que hacen counter a Kha'Zix y a los que Kha'Zix hace counter. Os pongo campeones en todas las líneas porque siempre es bueno saber contra quién va mal y quién va bien en todas las líneas. Ya sea top, mid, tal. Porque mid game, let game ya no es fase de líneas. Te puedes enfrentar a un top o al jungla o al mid o demás. Bueno, además chicos, hasta aquí la guía. Espero que hayáis aprendido algo. Ha sido todo un placer. Ya sabéis que, os vuelvo a repetir, os dejo en un comentario o en la esquina superior derecha el enlace de mi otra guía para que veáis las habilidades de Kha'Zix en la que os explico las habilidades y os doy algún que otro consejo. Y qué más deciros, ya sabéis que agradezco de corazón los likes y los comentarios. Dejadme en los comentarios qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo. Y a muchos de vosotros no me ponéis comentarios porque os da pereza. Créedme que agradezco de corazón los comentarios, ¿vale? Yo leo todos los comentarios, a lo mejor tardo en responderlos porque no tengo mucho tiempo últimamente, pero siempre los leo. Tengo una aplicación en el móvil en el que siempre que me llevo un comentario lo leo al momento. Así que agradezco de corazón los comentarios y poco más que decir, chicos. Un placer y hasta el siguiente.